Mi perrita pequeñita se ha quedado en el volcar Ay guagua guagua, ay guagua guagua Mi gatito de lunares me la vino a enamorar Ay guagua guagua, ay guagua guagua Como no era de su raza la pobrecita impedí Ay no, 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 ay sí, sí Sentadita en la cocina se ha quedado la infeliz Ay no, 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 ay sí, sí Pero el amor, que nada entiende ni de raza ni de color Pero al gustar, unió pa' siempre dos sentidos de corazón El amor, va caminando de la mano del dolor Ay, ay, el amor Es el amor, vive el amor Ay, ay, el amor Es el amor, vive el amor Ay, ay, ay Pero el diablo también pone sus cartas en el amor Ay, sí, sí, sí Ay, no, no, no Y por la ventana abierta Pequine ya se escapó Ay, sí, sí, sí Ay, no, no, no Pues me han dicho que la mito por las calles de Madrid Ay, no, no, no Ay, sí, sí Y de entrada va su gatito muy contento y muy feliz Ay, no, no, no Ay, sí, sí Pero el amor, que nada entiende ni de raza ni de color Pero al gustar, unió pa' siempre dos sentidos de corazón Porque el amor, va caminando de la mano del dolor Ay, ay, el amor Es el amor, vive el amor Ay, ay, el amor Es el amor, vive el amor Ay, mi perrita pequinesa Pobrecita mi perrita Su gatito no la quiere Ay, mi perrita pequinesa Su gatito no la quiere Pobrecita mi perrita Pobrecita mi perrita